¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Solto, navegando entre copas de ritmo Mantiendas contando que vas a volver Si vas tropezando te vas a caer Mejoras de cuenta que fuimos tu y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? No seas que fueron asiladas Cuando te tuve abrazada ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? Si yo ni siquiera recuerdo de ti ¿Por qué ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? Dos ojas sin rumbo y el viento arrastró